Hasta ayer yo vivía en la oscuridad Es más, con mis ojos cerrados negué Mi verdad Compatí cada ardiente deseo por ti, amor Y así desperté mi pasión por ti Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez, estoy adicto a tu piel Mi error fue no apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumo a estar sin ti, estoy adicto a tu piel A tu piel, sigo fiel Me perdí por el mundo buscando saciar Y sé, no entendí que era solo tu amor que faltó Y quiero hacerte el amor y enredarme en tus brazos de nuevo Beso a beso encender el fuego Que en tus labios yo sentí Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez, estoy adicto a tu piel Mi error Mi error Bueno apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumo a estar sin ti, estoy adicto a tu piel A tu piel, sigo fiel Y ya no me acostumo a estar sin ti, estoy adicto a tu piel